El día de la fecha comenzó una actividad que tenemos todos los años que desde la Secretaría de Trabajo lo entendemos sumamente importante que son los exámenes médicos periódicos. Este tipo de exámenes no involucra a todos los trabajadores de la universidad sino que involucra solamente a aquellos que en su actividad habitual de trabajo están expuestos a algún tipo de agente de riesgo. Este agente de riesgo puede ser físico, puede ser biológico, puede ser químico. Por dar un ejemplo de lo físico está el uso de la voz. Para aquellos que hacemos actividad de docencia, en ese caso el exámenes médicos periódicos va a estar relacionado seguramente con la aparición de un fonoaudiólogo. Y bueno, dependiendo de cada uno de los agentes en los cuales está expuesto el trabajador se van a hacer los distintos tipos de análisis. Los análisis médicos periódicos se realizan a partir de un trabajo previo muy importante que realiza el área de salud ocupacional en conjunto con el servicio de higiene y seguridad que tiene que ver con la conformación de una nómina de personal expuesto. Justamente lo que se hace es estudiar cada uno de los puestos de trabajo y analizar si en el puesto de trabajo que se está estudiando aparece la exposición a este agente de riesgo, cuál es el nivel de exposición, cuál es el tiempo de exposición. Y a partir de ahí y en función de parámetros que están estabilados por la ley se define si este trabajador debe ser convocado para el examen médico periódico. El objetivo un poco tiene que ver con un seguimiento médico de modo tal de tratar de encontrar con anterioridad que aparezca efectivamente la posibilidad de una enfermedad profesional que son aquellas enfermedades que están relacionadas con las actividades o con el trabajo. o que se adquieren o que se producen como consecuencia del trabajo.